Que yo te dije, que yo me primarily te acabo de entender Que yo nunca me comentaba. Que yo nunca me comentaba. Que yo nunca me comentaba. A mi novia la que me c Doctor. ¿Qué pasó a mi nombre me escucha? Na no me często me decía de nada de nada. Yo no talking no encompass. Vamos a ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! Esta canción se llama Esta canción se llama escapade dice ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos a escapar, Luisa! ¡Vamos, amigos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!